La emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo y el más antiguo y más intenso de los miedos es el miedo a lo desconocido. H.P. Lovecraft indagaría involuntariamente en las mareas de su inconsciencia durante largas y oscuras noches de sueños y pesadillas para confirmar esta desesperada afirmación. Una y otra vez reinventaría y evolucionaría los aberrantes horrores de su literatura. Siempre melancólica, casi siempre descontento, absorto en la búsqueda de la fórmula adecuada, la respuesta inencontrable del horror último, el horror cósmico, aquel cuya magnitud impide cualquier posible escapatoria, pues su morada es nuestro propio ser y desde nuestra mente se expande hacia los perdidos rincones del inexplorado universo. En octubre de 1933, pocos años antes de su muerte, el maestro Lovecraft confesaba en una de sus cartas que se encontraba en una especie de punto muerto como escritor. Estaba disgustado con una gran parte de su literatura anterior y tenía serias dudas con respecto a las posibles vías de mejora. En aquellos días se experimentó con diferentes estilos y perspectivas y muchos de aquellos textos fueron destruidos por su propia mano. Ideas y prolongaciones del horror cósmico que quedaron perdidas en el tiempo y el espacio. Nuestro relato de esta noche, nacido de aquellos experimentos literarios, fue bautizado por Lovecraft con el título de El Libro y como muchos de sus textos de este periodo, quedó incompleto, olvidado entre la extensa documentación legada por el maestro a sus seguidores y amigos. Algunos de ellos, liderados por el también escritor August Derlet, recuperarían fragmentos de aquel caos de tinta y horror y contribuirían a la conservación, ordenación y continuación de la oscura logia lovecraftiana, completando su mitología y ampliando el catálogo de personajes y criaturas primigenias que la poblaban. Así fue como nació el libro negro de El Sofocus. Según el continuador de los mitos Willem Buckmeier, el fragmento inacabado que Lovecraft había bautizado como El Libro, cayó en manos de un misterioso seguidor de su obra, Martin S. Warns, que como muchos admiradores e imitadores del genio de Providence, envió su propuesta al principal editor de Arkham House tras la muerte de August Derlet, Jim Turner, que lo publicaría años después en la recopilación Nuevas historias de los mitos de Tulu. Gracias a todos ellos tenemos el privilegio de invitarles a adentrarse por primera vez en el intrincado universo de los mitos póstumos, que si bien han permitido la expansión y revelación de la obra de Lovecraft por todo el mundo, aún generan cierta polémica entre algunos de los seguidores del Maestro, que reniegan de esta rama de los mitos, especialmente de aquellos que pretendieron homogeneizar su universo caótico y amoral en una suerte de lucha maniquea entre el bien y el mal, en la que los dioses arquetípicos cobrarían un protagonismo esencial como enemigos irreconciliables de los antagonistas y malvados primigenios. Para muchos esta concepción desvirtuó el contenido esencial de la obra Lovecraftiana, en la que el bien y el mal son dos principios superficiales, pues el brutal y reflexivo poder de los primigenios no atiende a reflexiones éticas o morales y seguía únicamente por el implacable dominio de las fuerzas del universo. Y en esta contemplación grandilocuente los primigenios comparan a la raza humana con insectos suspiros en la eternidad criaturas insignificantes no merecedoras de atención alguna. Es por esto que tan solo en contadas y fortuitas ocasiones nos vemos capaces de influir en su colosal universo. Acomódense pues amigos y acompáñennos en este viaje incongruente. Paguen el precio convenido por adentrarse en las oscuras páginas de nuestro grimorio de esta noche y decidan ustedes mismos si merecen la pena adentrarse en los prohibidos secretos del libro negro de Alsofocus. Alsofocus Mis recuerdos son muy confusos apenas y sé cuándo empezó todo es como si en determinados momentos contemplase visiones de los años transcurridos a mi alrededor mientras que otras veces parece que el presente se difumina en un punto aislado dentro de una palidez informe e infinita. Ni tan siquiera sea ciencia cierta como expresar lo sucedido mientras hablo tengo la vaga sensación de que necesitaré sostener lo que voy a decir con ciertas pruebas extrañas y posiblemente terribles. mi propia identidad parece escabullirse es como si hubiese sufrido un fuerte golpe producido quizá por el advenimiento de algún proceso monstruoso que tuvo lugar en los hechos que me acontecieron. estos ciclos de experiencia tienen sus inicios en aquel libro carcomido recuerdo el lugar donde lo encontré apenas si estaba iluminado escondido junto al río cubierto de brumas por donde fluyen unas aguas negras y aceitosas. El edificio era muy viejo las enormes estanterías atesoraban cientos de libros decrépitos que se acumulaban sin fin en habitaciones y corredores sin ventanas. Había además masas informes de volúmenes amontonados descuidadamente por el suelo. Y fue en uno de estos montones donde encontré el libro. Al principio ni siquiera sabía cómo se titulaba ya que le faltaban las primeras páginas pero lo abrí por el final y vi algo que enseguida llamó mi atención. se trataba de una especie de fórmula una pequeña lista de cosas que hacer y decir sonaban como algo oscuro y prohibido pero seguí leyendo y descubrí ciertos párrafos en los que se mezclaban la fascinación y la repulsión ocultos en aquellas amarillentas páginas antiguas y extrañas poseedoras de los secretos del universo que yo ansiaba conocer. Era una guía una guía a ciertas puertas y entradas que los magos habían soñado y musitado cuando el hombre era joven y que conducían a lugares más allá de las tres dimensiones conocidas regiones de extrañas vidas y materias durante años los hombres no habían sabido reconocer su esencia vital ni sabían dónde encontrarla pero aquel libro era realmente antiguo ni siquiera estaba impreso había sido escrito por la mano de algún monje loco que había comunicado en aquellas palabras latinas ciertos conocimientos prohibidos de horripilante antigüedad recuerdo que el viejo vendedor temblaba asustado e hizo un curioso gesto con sus manos cuando me lo llevé se negó a aceptar dinero por el libro pero hasta mucho después no descubrí el por qué mientras me escurría por los estrechos callejones portuarios laberintos cubiertos de bruma tenía la vaga sensación de ser seguido por unos pies invisibles que se arrastraban tras de mí las casas decrépitas y antiguas que serguían a mi alrededor parecían animadas de una vida malsana como si una ráfaga de maligno entendimiento las hubiese animado sentía como si aquellas afombadas paredes y puardillas hechas de ladrillo y cubiertas de musgo tratasen de cerrarme el paso y aplastarme y eso que sólo había leído una pequeña porción de los oscuros secretos que contenía el libro antes de cerrarlo y salir con él bajo el brazo recuerdo con que ansiedad lo leí pálido encerrado en la habitación del ático que me servía de refugio en mis extraños descubrimientos la enorme casona permanecía caldeada pues había salido pasada la medianoche creo que vivía con algún familiar aunque los detalles son inciertos y sé que tenía muchos sirvientes pero no recuerdo qué año era desde entonces he conocido muchas edades y dimensiones y mi noción del tiempo ha terminado por desvanecerse estuve leyendo a la luz de las velas recuerdo el incesante gotear de la cera derretida y mientras me llegaba el sonido de lejanas campanas que tañían de cuando en cuando prestaba una atención especial al sonido de aquellas campanas como si temiera escuchar algo muy lejano un son extraño y especial y entonces se produjo una especie de golpear y arañar en la ventana aguardillada que se abría sobre un laberinto de tejadillos sucedió nada más acabar de pronunciar en voz alta el noveno verso de un conjuro primordial y supe aterrorizado cual era su significado pues aquel que atraviesa el umbral siempre lleva consigo una sombra y ya nunca vuelve a estar solo yo la había evocado el libro era realmente todo lo que había sospechado aquella noche atravesé la puerta que conduce a un abismo de tiempo y dimensiones cruzadas y cuando el amanecer me sorprendió en el ático descubrí en las paredes y anaqueles aquello que nunca antes había visto desde entonces el mundo no era para mí lo mismo que antes mezclado con el presente siempre había un poco del pasado y un poco del futuro y todos los objetos que alguna vez me parecieron familiares me resultaban ahora extraños bajo la nueva perspectiva que tenían mis enfabrecidos ojos desde aquel momento me vi envuelto en un fantástico sueño poblado de formas desconocidas y medio recordadas y cada vez que cruzaba un nuevo umbral me costaba más reconocer los objetos de la estrecha esfera a la que tanto tiempo había pertenecido lo que descubrí sobre mi propio yo nadie puede saberlo cada vez hablaba menos y permanecía más tiempo solo y la locura rondaba a mi alrededor los perros me rehúían captaban la sombra que me acompañaba pero seguí leyendo adentrándome en libros ocultos y prohibidos en manuscritos y fórmulas que ahora ansiaba conocer y atravesé puertas espaciales y existencias y regiones que se abren más allá del universo conocido recuerdo bien la noche en que tracé los cinco círculos concéntricos de fuego sobre el suelo y canté canté erguido en el círculo central aquella monstruosa letanía que invocaba al mensajero de tartaria las paredes se difuminaron mientras era arrastrado por un tenebroso viento a través de abismos fantasmagóricos y grises en los que relucían a infinidad de metros por debajo de mí los picos crueles de desconocidas montañas después hubo un momento de total oscuridad y luego la luz de millones de estrellas que dibujaban extrañas constelaciones por fin descubrí una verdosa llanura en la lejanía y veslumbré las empinadas torres de una ciudad cuya mampostería es totalmente ajena a la tierra según me iba acercando distinguí un enorme edificio hecho a base de piedras en mitad de un paraje desolado y sentí que el miedo se apoderaba de mí atenazándome grité debatiéndome aterrorizado y después de un lapsus de oscuridad me encontré de nuevo en mi guardilla tirado en el suelo sobre los cinco círculos concéntricos el vagabundeo de aquella noche no había sido más fantástico que los de muchas otras pero había sentido el terror tuve la certeza de que me había acercado demasiado a aquellos abismos y mundos exteriores y desde entonces fui más cauteloso con mis conjuros no quería perderme separarme de mi cuerpo del mundo y vagar por abismos desconocidos de los que jamás podría volver de cualquier forma y en la situación en la que me encontraba mi capacidad para reconocer los objetos y escenas normales iba desapareciendo poco a poco según adquiría nuevos conocimientos haciendo que mi visión de la realidad tornase inexacta geométrica y distorsionada mi sentido del oído también se vio afectado el tañido de las distantes campanas me parecía más ominoso terroríficamente etéreo como si su canción me bañase en aguas extrañas de lejanas regiones donde las almas atormentadas gritan eternamente su pena y su dolor según pasaban los días me iba alejando más y más de lo que me rodeaba los eones se separaban de los cánones terrestres ocultándose entre lo innominable el tiempo se convirtió en algo incierto y mis recuerdos de acontecimientos y gentes que había conocido antes de adquirir el libro se desvanecieron en una neblina de irrealidad que evitaba todos mis desesperados intentos por recuperarme recuerdo la primera vez que escuché las voces voces inhumanas civilinas que parecían provenir de las regiones más exteriores del tenebroso espacio donde seres amorfos se inclinan y bailan ante un ídolo fétido y monstruoso creado por el devenir infinito de los siglos con el advenimiento de estas voces comencé a tener unos sueños de espantosa intensidad pesadillas mortales en las que soles negros y verdes brillaban sobre grotescos monolitos y ciudades malignas que se elevan torre sobre torre como queriendo escapar de sus condicionantes terrestres pero todos aquellos sueños y pesadillas no eran nada comparados con el terrorífico coloso que más tarde emergió de mi conciencia incluso ahora me es imposible recordar aquel horror en toda su magnitud cuando pienso en ello siento una sensación de vastedad de una enormidad desconocida y veo tentáculos que ondulan y se contraen como si estuviesen dotados de inteligencia propia y de una maligna vileza y alrededor del coloso danzan monstruosidades deformes cuyas voces entonan un canto salvaje y cacofónico estos errores me acompañaban siempre al igual que la sombra del más allá y aún así aún así continuaba estudiando aquellos libros y manuscritos y atravesé las oscuras puertas que conducen a desconocidas dimensiones donde seres tenebrosos me instruyen en artes tan infernales que incluso la más prosaica de las mentes sería incapaz de soportarlo recuerdo la forma en que descubrí el título del libro la noche estaba muy avanzada y yo ojeaba las polvorientas páginas cuando descubrí un párrafo que arrojó cierta luz sobre el origen del misterioso volumen Nearlathotep reina en Sarnoth más allá del espacio y del tiempo sumido en las sombras de su palacio de ébano espera su segundo advenimiento y en compañía de sus siervos y acólitos celebra impíos festines en lo más profundo de la noche que nadie se interponga con conjuros y encantamientos que le conciernen pues quedaría atrapado sin remedio que se cuide el ignorante así lo dice el libro negro pues terrible es en verdad la ira de Nearlathotep yo ya había encontrado referencias al libro negro en otros secretos manuscritos este legendario tomo fue escrito hace siglos por el gran hechicero Alsofocus que vivía en las tierras de Eron Hill antes de que los antiguos hombres dieran sus primeros pasos inseguros sobre la tierra el misterio había quedado aclarado realmente me hallaba ante el blasfemo libro negro con este conocimiento comenzé a devorar vorazmente todas las enseñanzas que contenía el volumen aprendí fórmulas para ocultar invocar y crear seres y me sentía poderoso por el dominio de tales fuerzas descubrí nuevas entradas y puertas y los demonios de las más oscuras regiones estaban bajo mi poder pero aún había barreras que no podía atravesar los negros abismos del espacio que se extienden más allá de Fomalhaut donde el horror último acecha rodeado de sibilantes blasfemias más viejas que las estrellas buce en el de vermis misteris de Ludwig Prin y en el cult de gules del conde de Glet en busca de más antiguos secretos pero todos aquellos misterios primigenios no eran nada comparados con las enseñanzas que contenía el esotérico libro negro este volumen mostraba ciertos encantamientos de tan terrible poder que incluso el mismísimo aljaret habría temblado ante su sola contemplación la llamada de Boromir los oscuros secretos del trapezoedro resplandeciente aquella ventana abierta al espacio y al tiempo y la invocación de Tulu desde su palacio oceánico en la sumergida ciudad de Rilie todos aquellos secretos estaban allí guardados esperando al valiente o al loco que fuera lo suficientemente temerario para utilizarlos me hallaba en la cima de mi poder el tiempo se expandía o se contraía a mi voluntad y el universo no encerraba ningún secreto que yo no conociese mis ataduras con los acontecimientos mundanos se quebraron a causa de mis estudios secretos y mi poder se hizo tan grande que llegué a intentar lo imposible el paso de la última y terrorífica puerta el umbral que se abre a los oscuros secretos del más allá donde los primigenios aguardan prisioneros planeando su próximo retorno a la tierra de la cual fueron expulsados por los dioses antiguos lleno de vanidad supuse que yo una diminuta mota de polvo en mitad de un vasto cosmos de tiempo podría atravesar los negros abismos del espacio que se extienden más allá de las estrellas donde reina la anarquía y el caos y volver con la mente intacta libre de los horrores de cientos de eones de antigüedad y de nuevo tracé los cinco círculos de fuego sobre el suelo invoqué a los poderes inimaginables con manos temblorosas mientras trazaba los misteriosos signos y símbolos de aquel hechizo innombrable las paredes se disolvieron y un poderoso viento oscuro me arrastró a través de abismos sin fondo y grises regiones de materia informe viajaba más rápido que el pensamiento pasando sobre planetas sin luz y desconocidas regiones que bullían a inconmensurable distancia las estrellas discurrían con tanta rapidez que parecían regueros de luz entremezclándose en el espacio haces luminosos resaltando contra la oscuridad etérea más negra que las fabulosas profundidades de Sung transcurrió un minuto o un siglo y aún seguía volando vertiginosamente las estrellas escaseaban cada vez más agrupadas en montoncitos parecían buscar compañía en toda aquella desolación todo lo demás permanecía igual me sentía terriblemente solo en aquel viaje colgando suspendido en el espacio y el tiempo como si no avanzase aunque la velocidad debía ser increíble y mi espíritu se revelaba ante la soledad horrible la quietud y el silencio de la nada era como un hombre sepultado en vida en un sepulcro inmenso y oscuro pasaron los eones y vi como se desvanecía el último grupo de estrellas las últimas luces en un espacio milenario más allá no había nada excepto una oscuridad impenetrable el fin del universo de nuevo volví a gritar horrorizado más en vano pues mi búsqueda interminable siguió a través de corredores silenciosos y muertos continué viajando durante una eternidad interminable y nada cambiaba excepto el ritmo de los latidos de mi corazón y entonces empezó a hacerse visible una tenue luz verdosa había pasado a través de una ausencia de tiempo y materia había atravesado el limbo y ahora me encontraba más allá del universo a inconcebible distancia del cosmos conocido había cruzado el último umbral la última puerta que se abría al olvido delante brillaban los dos soles de mis visiones entre los que fui conducido a lo que ahora parecía una velocidad lentísima alrededor de estos dos prodigios de colores negros y verdes rotaba un solo planeta adiviné su nombre Sarnoth floté suavemente alrededor de aquella negra esfera y mientras me aproximaba pude contemplar la verdosa llanura que se extendía debajo de mí sobre la que descansaba la gigantesca y laberíntica ciudad de mis primeras pesadillas inoforme y desproporcionada bajo la luz antinatural entonces fui guiado sobre sus tejados nada se movía pero tenía la sensación de que allí habitaba algo vivo un ser corrompido y lleno de maldad que conocía mi presencia mientras descendía sobre la ciudad recobré mis sentidos físicos sentí frío un frío helador y mis dedos estaban entumecidos descendía descendía al borde de un espacio abierto en cuyo centro se erguía un gigantesco edificio con una puerta enorme y abovedada que bostezaba tenebrosa como las fauces de algún terrible animal primigenio de este edificio emanaba un aura de palpable malevolencia me quedé petrificado y el terror y la desesperación me invadieron y mientras permanecía inmóvil ante el monstruoso edificio recorcé un pequeño párrafo del libro negro en un espacio abierto en el centro de la ciudad se yergue el palacio de Nierlazotep aquí se pueden aprender todos los secretos aunque el precio de tales conocimientos es verdaderamente horrible supe sin ningún género de dudas que aquel era el cubil del taimado Nierlazotep y aunque el pensamiento de entrar en aquella estructura me ascava caminé descuidadamente atravesando su puerta como si una mente que no era la mía guiara mis pasos atravesé aquel enorme por talón metiéndome en una oscuridad tan profunda como la que había soportado en mi largo viaje espacial poco a poco la impenetrable oscuridad fue dando paso a la verdosa luz que iluminaba la superficie del planeta y en aquella tétrica luminosidad contemplé lo que nadie debería ver nunca me hallaba en una larga sala abovedada sostenida por pilares de ébano a ambos lados se delineaban unas criaturas con formas de pesadilla allí estaba Gagnum y Anubis con cabeza de chacal y Taberet la gran madre horriblemente obesa grotescos seres encorvados me espiaban y tenebrosas existencias observaban con malignidad y entre todas aquellas criaturas amorfas e infernales mi cuerpo luchaba contra mi alma las garras me asieron por brazos y piernas y mi estómago se revolvió de asco ante el contacto de la carne putrefacta el aire estaba lleno de gritos y aullidos y las figuras danzaban con obscenidad a mi alrededor deleitándose en un ritual blasfemo y depravado y al final de la enorme sala perdido en la distancia se ocultaba el horror último el terrible coloso negro de mis visiones el amo del palacio y el lazote el primigenio me observó atentamente su mirada quemaba mis entrañas llenándome de un horror tan espantoso que cerré los ojos para evitar aquella visión de infinita maldad bajo aquella mirada mi ser se contrajo desvaneciéndose como si estuviese siendo absorbido por una fuerza irresistible perdí la poca identidad que me quedaba mis poderes necrománticos que ahora lo sabía no eran nada comparados con los del habitante de este oscuro mundo desaparecieron perdiéndose en el ignoto universo para no ser jamás recuperados y bajo aquella mirada mi mente y mi alma se llenaron de un espanto aterrador no podía hacer nada y mientras él absorbía mi existencia arrebatándome a la vida poco a poco la desesperación hizo presa en mí pero estaba indefenso y era incapaz de hacer frente a la irresistible fuerza que me apresaba apenas sin sentirlo algo se iba esfumando de mi ser algo insustancial pero totalmente necesario para mi futura existencia no podía hacer nada había ido demasiado lejos y ahora estaba pagando el error mi visión se nubló con miles de rayos imágenes de mi casa y mi familia flotaban ante mis ojos y luego se desvanecían como si nunca hubiesen existido y entonces lentamente sentí como cambiaba disolviéndome la no existencia me elevé sin cuerpo escurriéndome sobre las cabezas de aquella hueste de pesadilla a través de la fría mampostería de piedra del palacio que ya no era un obstáculo para mi etéreo avance y contemplé la diabólica luz verdosa que cubría la superficie del planeta no estaba vivo ni muerto aunque la muerte hubiese sido un final mejor la ciudad se desparramaba mostrándome todo su esplendor y malignidad y sobre aquel tétrico edificio que era el palacio de Niarlazotep vi una masa amorfa que salía extendiéndose por toda la ciudad se fue agrandando poco a poco y cuando había cubierto toda la región que podía contemplar se contrajo de nuevo transformándose en el negro coloso de mis visiones comencé a temblar aterrorizado pero según me iba alejando y ganando altura la escena se fue reduciendo de tamaño y contemplé el paisaje con algo menos de pavor poco a poco la masa de tierra que se extendía debajo de mí fue tomando el aspecto de una esfera mientras me alejaba introduciéndome en las negras profundidades del espacio y mientras permanecía colgando sin sentido en las regiones del primigenio y la nada se movía a mi alrededor me aterrorizaba pensar en el último acto del drama que yo había desatado pues de la superficie del planeta surgió un rayo de luz y energía que cruzó el espacio perdiéndose en su infinidad dirigiéndose estaba seguro al planeta que me había visto crecer a partir de entonces todo estuvo en calma y quedé totalmente solo en aquel universo más allá de las estrellas mis recuerdos se desvanecen pronto no me quedará ninguna memoria de mi pasado pronto todos los vestigios de mi humanidad se esfumarán y mientras permanezco suspendido en el espacio y el tiempo por toda la eternidad siento algo difícil de explicar una sensación de paz de una paz que ni la muerte podría otorgar aunque esa paz me perturba con un recuerdo un recuerdo que espero que pronto se borre de mi mente no sé en qué momento alcancé esa conclusión pero estaba más seguro de ella que de mi propia existencia ni Arlazotep ya no volvería a pisar la superficie de Sarnoth jamás se reuniría con su corte en aquel enorme palacio negro pues el rayo de luz que viajaba en el espacio tenebroso llevaba consigo algo más en una pequeña buerdilla débilmente iluminada un cuerpo se estira poniéndose en pie sus ojos son dos trozos de carbón al rojo y una diabólica sonrisa cruza su rostro y mientras observa los tejadillos de la ciudad a través de la pequeña ventana sus brazos se elevan en un gesto de triunfo había atravesado las barreras creadas por los dioses antiguos estaba libre libre para caminar por la tierra una vez más libre para manejar la mente de los hombres y esclavizar sus almas yo le había dado la oportunidad de escapar yo que a causa de mis ansias de poder le había procurado los medios mi arlazo tep caminaba ahora por la tierra con la forma de un hombre pues cuando me robó mis recuerdos y mi ser también retuvo mi aspecto físico en mi cuerpo moraba ahora la esencia inmortal tenía lazo débil terrible que o no se v Gracias por ver el video. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Sugerente y pavorosa la conclusión escogida por Warnes, ¿no creen? Si bien es cierto que muchos de los mitos póstumos que amplían el universo lobecraftiano solo han servido para limpiar el trasero de según que adinerados editores de renombre, existen ejemplos que, al igual que nuestro relato de esta noche, han gozado siempre de una gran aceptación entre los seguidores del Maestro. Así que no lo duden, amigos, indaguen, sumérjanse en la infinita marea galáctica de demonios tentaculares y reptantes pesadillas estelares. ¿Y por qué no? Escriban sus propios relatos inspirados en los mitos. ¿Quién sabe si algún día estaremos ficcionando sus terroríficas creaciones? Y si creen que Nierlazo Teppel Terrible puede haber tomado el cuerpo de alguno de sus congéneres o líderes políticos, escríbanos a noviembrenocturno.com y les enviaremos a nuestro especializado equipo de investigadores. Ya saben que pueden escucharnos todos los domingos a las 23 horas en RadioRitmo.org o cuando a ustedes les plazca en el podcast de noviembre nocturno en www.evox.com. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices, Capac. Les deseamos una primigenia madrugada desde noviembre nocturno. La Nierlazo Teppel Terrible Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.